Un poquito por tango, vamos allá, vamos allá Un poquito por tango, coño Un poquito por tango, ahí Cacacharrón como quiere decir, ¿eh? Tranquilito El wiki y yo ya lo canto también ¡Yaza! ¡Yagua! ¡Vámonos! ¡Yaza! ¡Yaza! Eso que fatiga tengo La cortinita de mi acoba Eso que me libró Música Dios, ¿qué te llevo con él? A ver Yo le pregunto que cuando me va a subir a los cien Me va a subir a los cien Para besar yo tus labios Yo a ti te quiero, a ti te quiero Con tu cariño, soy prisionero Música Por Dios, el cariño mayor Música Porque usted es gay Tiene una niña Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, qué rico Yo vivo enamorado para ti Tus besos son como la fuente de mi pensamiento Yo vivo enamorado para ti Tus besos son como la fuente de mi pensamiento Y me voy a subir a los cien Ya no, 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 no Tiene una niña Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva la huente de mi pensamiento Y ven de mi pensamiento Y ven de mi pensamiento Y ven de mi pensamiento Viva, viva, viva Las mías son amarillas, las tuyas me doy conmigo Que las mías son amarillas, las tuyas me doy conmigo Que las mías son amarillas, las tuyas me doy conmigo Que los ojitos de mis niños y yo son donde vengo Que yo vengo del campo, que de corta vareta, pase mi canado